El expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez afrontará en libertad su proceso por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Así lo decidió la juez 30 penal de Bogotá en audiencia pública virtual este sábado. El excongresista y jefe natural del Partido Centro Democrático recobrará su libertad tras permanecer en detención domiciliaria en su finca El Ubérrimo, ubicada en zona rural del municipio de Montería. En audiencia virtual realizada en las últimas horas, estuvieron presentes los abogados defensores de Álvaro Uribe, el fiscal delegado del caso y así como la contraparte, el exsenador Iván Cepeda Castro y el exfiscal general de la Nación Luis Eduardo Montealegre. De la defensa apoyada por parte de la Fiscalía General de la Nación y la representación del Ministerio Público y en ese orden y en consecuencia se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez. Para ese efecto se expondrá que a través de la Secretaría de este despacho se libre la respectiva boleta de libertad y las comunicaciones a las autoridades competentes. La juez argumentó antes de emitir su fallo que en la Ley 906 de 2000 hay medidas no privativas de la libertad que podrían ser impuestas para garantizar las medidas constitucionales. En igual sentido se refirió a que la medida de aseguramiento es una figura excepcional a la que la Fiscalía puede apelar para proteger las pruebas y las víctimas dentro de un proceso. La libertad de Uribe cobra ejecutoría de forma inmediata.